Vale chicos, pues aquí estamos de nuevo con el simulador Si me veis demasiado pegado al volante Como que me lo quiero Hacer cosillas malas con él Bueno, no es eso, simplemente es que he puesto la cámara demasiado cerca Soy así de inteligente Y tengo que ponerme en plan sensual con el volante Porque si no, no os vais a enterar de nada o no me vais a ver la cabeza De hecho, espero que me las... De hecho, espero que me estéis viendo la cabeza No, no, eso no En fin, chicos, hoy estamos otra vez en Nürburgring El infierno verde con un Fórmula 1 actual Chicos, hoy estamos con un Fórmula 1 y vamos a probar Cómo se conduce un Fórmula 1 en este circuito tan icónico Antiguo y peligroso Recordemos, con el Lotus 98 te hicimos un tiempo de 6'33 Lo cual, no estoy muy orgulloso de ello Porque quería hacer un 6'25 o un 6'20 Pero bueno, es lo que hay No me salió demasiado bien Pero chicos, hoy vamos a ver la diferencia tan brutal que hay Entre un Fórmula 1 antiguo y uno nuevo Y lo vamos a hacer en Nürburgring Y vais a ver por qué, o vais a entender un poquito por qué En este circuito ya no se corre con Fórmula 1 Y es que es demasiado peligroso Demasiado, demasiado Digamos, poco seguro Para un Fórmula 1 actual Un Fórmula 1 actual es muy rápido Y estas curvas, este tipo de trazado Es demasiado, no sé cómo decirlo Yo diría que simplemente es que es peligroso Por eso no se hace mucho Pero bueno chicos, hoy vamos a comprobarlo Hoy vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo Y vamos a hacer una vueltaca guapa con este Fórmula 1 Acabamos de hacer la vuelta de calentamiento Como la última vez, ¿vale? Voy a ponerme la GoPro en la cabeza Y vamos con ello Vale chicos, pues aquí estamos con el Fórmula 1 Acabo de terminar una vuelta de calentamiento Bueno, más de una Vamos a ver si nos sale Si podemos hacer una vuelta limpia Con este Fórmula 1 moderno Comparado Y vamos a comparar con el 98T Uno de los Fórmula 1 que llevó Ayrton Senna ¿Vale? Recordemos que el tiempo que hicimos aquí en Nürburgring En el infierno verde con el Lotus 98T de Ayrton Senna Fue 6 minutos 33 segundos Con este coche vamos a intentar hacer 5 minutos 50 5 minutos 45 Eso es muy difícil Bueno, 5 minutos 50 Entre 50 y 55 Para comprobar que efectivamente Podemos ser casi un minuto más rápido De hecho se puede ser un minuto casi más rápido que el 98T Con un coche moderno de Fórmula 1 Recordemos, frena mejor Acelera más rápido Y traza las curvas de manera mucho más eficiente Es un coche en todos los sentidos mejor para conducir Pero eso sí Es mucho menos divertido que el 98T Y también mucho menos complejo de llevar Lo que hace también que vayas a un límite mucho más alto Y creedme, lo vais a notar en esta vuelta Así que nada, sin más dilación Vamos a ponernos con ello Voy a intentar hablar menos que la última vez Porque hablar llevando un Fórmula 1 en Nürburgring La verdad que no es buen consejero Vale, ahora sí voy a intentar concentrarme lo máximo posible Y recordaros Este coche tiene 6 marchas No subo a sexta porque me baja la velocidad Está mal puesta la longitud La configuración entre marchas No pasa nada Solo 5 es suficiente, ¿vale? Pero eso sí El coche no tiene ningún tipo de control de tracción Ni ayuda de ningún tipo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta Vamos a empezar la vuelta Ya, seriamente Y a concentrarnos todo lo que podamos Vale Tener mucho cuidado Vale Fatal Voy a intentar ir lo más rápido que pueda Y eso es muy arriesgado Pero bueno Perfecto Primera sección concluida Solo un error grave al principio Luego tampoco la hemos hecho de la mejor manera posible Pero bueno Vamos a intentar concentrarse un poquito más Mirad esta curva Lo fácil que se pilla con este coche No tiene ningún sentido La manera de trazar de este bicho Comparado con el 98T O sea, es una delicia Lo bien que va Es absolutamente impresionante Y ahora vamos a comprobar El salvajismo De los frenos de este coche Que no tienen desperdicio Vais a flipar Ahí estamos Ya está Acojonante Vale Por supuesto Cambios con levas No es manual No es manual Es un coche moderno De los de ahora Y aquí Las locuras que te permite hacer este coche No tiene cabida de verdad O sea, es una auténtica maravilla Y está fatal Súper pillada esta curva Pero bueno Pasa nada Al final no me dedico a esto Está para divertirse Y aquí bajamos a segunda Vale Para volver a segunda En esta curvita He frenado demasiado rápido Perfecto Cuarta a fondo aquí Aquí cuarta casi a fondo Porque hay que tener cuidado Con la escupida Vale Y aquí pillamos interior Bien pillada Bien Cuidado con la escupida Perfecto Subimos a cuarta Y aquí al final Pim, pim Me encanta este coche Lo tarde que te permite frenar Es una maravilla Eso sí Hay curvas como esta Con la que hay que tener mucho respeto Que si no el coche se nos va A mordar Y ni siquiera Frodo va a ser capaz De encontrarlo con la habilidad De Sam Vale Esta curva a tercera Del exterior para pillar el interior Perfecto Subimos a tercera Vemos cuarta Para quinta Gracias por ver el video Gracias por ver el video